Es un tema que hay que abordar, que lamentablemente es generalizado en todo el territorio nacional. La gran preocupación que hoy tiene la gente es el tema de la inseguridad y que nosotros, en particular, nos afecta porque estamos muy expuestos, los comercios, los empleados de comercio, los comerciantes, estamos muy expuestos a la agresión, al robo, a todo lo que tiene que ver con nuestra seguridad, con la seguridad de nuestra familia. Un tema que se va agravando y que requiere de políticas de Estado para su solución y que abarque en todo el espectro que tiene que ver con los poderes del Estado en sus tres dimensiones. Con los poderes ejecutivos, legislativos, judicial, de la Nación, de la provincia y del municipio. Todo tiene que estar, porque es el Estado quien tiene que establecer este escenario en el cual la sociedad se tiene que desarrollar, en la mejor de las posibilidades de garantía que se le pueda brindar. Y las medidas tienen que ser desde las nacionales hasta las provinciales, hasta las municipales. Y tiene que ver desde el código de procedimiento hasta la iluminación de las calles. Por eso es que es tan amplio el espectro que hay que abarcar y que requiere de una política de Estado que nos contenga a todos y que a partir de la organización popular es como nos lo vamos a tener que dar. Porque si el Estado no asume esta responsabilidad de la seguridad como la tiene que asumir, lamentablemente vamos a llegar al extremo de la justicia por mano propia, como ya hemos tenido alguna muestra en el país. Y esto es lo último que nos podría llegar a pasar, porque a partir de allí sería el caos. Si los ciudadanos tenemos que armarnos para defendernos y el Estado sigue estando ausente de esta cuestión, esto sería el caos. Existen algunas experiencias internacionales. Los mexicanos se han organizado popularmente contra el narcotráfico y hasta ahora no les ha ido tan mal. Pero bueno, nosotros no queremos llegar al extremo de que sea el pueblo el que se tenga que defender de la delincuencia, sino que el Estado tiene que establecer los mecanismos necesarios para que el pueblo esté seguro. Exactamente. Yo creo que lo dejamos abierto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta... Un apunto... ¿Perdón? ¿Se discutieron algunos puntos concretos? ¿Algunas medidas que se pueden abordar en conjunto? Nosotros básicamente estamos en un intercambio de opinión porque creemos que es básico y fundamental, pero tenemos que llegar a la conclusión de que el problema de inseguridad que tenemos lo tenemos actual. Pero esto se debe trabajar sobre bases concretas. Creo que el secretario fue claro en este aspecto de decir hay que implementar políticas claras de... Hay que implementar una política clara sobre el tema de inseguridad que es pasar desde lo educativo a lo de salud, que es contener la problemática que tenemos hoy con respecto a las adicciones y a su vez en un estado claro de defensa en las fuerzas que nos permitan tener los medios necesarios. Porque hoy lo que vemos en la actualidad, y esto lo dijo Veroisa la semana pasada, no tenemos, no contamos, cada vez contamos con menos elementos. Esto es una cosa increíble, ¿no? O sea, nosotros luchamos por el tema de inseguridad y cada vez es menor con lo que contamos en los medios. Entonces, si bien nosotros intercambiamos distintas opiniones y hemos hecho alguna estrategia como para seguir trabajando, creo que esto se debe básicamente en reunir todas las partes y fundamentalmente sigo insistiendo en la justicia, ¿sí? Que es la que debe poner énfasis en lo que es las condenas y la delincuencia en general. Porque a veces cuando hablamos de delincuencia lo vemos a diario que tenemos más, estamos más indefendidos los protagonistas. O sea, cuando hablamos básicamente de hechos delictivos, el que lo produce parece ser que es el que más lo defiende. Estamos más desprotegidos los que somos afectados que desgraciadamente que la delincuencia. Entonces, si no tomamos carta en el asunto sobre esto, es muy difícil que podamos resolver desde nuestro ámbito lo que podamos hacer. Nosotros lo hacemos público, seguimos con la problemática, vamos a seguir trabajando porque esto es una cuestión de nunca bajar los brazos, pero también debemos que nos deben acompañar. El gobierno provincial está ausente. Ustedes saben porque los tuvimos, ustedes fueron protagonistas de la última reunión que tuvimos con el Ministro con respecto a la problemática del taxista, pero de las ocho veces que nosotros convocamos al Ministro, no hemos tenido respuesta. Parece ser que la Cámara de Comercio para el Ministerio de Seguridad de la provincia no está bien visto porque nosotros a veces decimos algunas realidades que no la quieren escuchar. Entonces, no se acercan a nuestra institución para intercambiar opiniones, para intercambiar circunstancias y ver cómo podemos en conjunto trabajarlo.